Miguel de Unamuno, veré por té y con acento. Me desconozco, dices, mas mira, ten por cierto. Que a conocerse empieza el hombre cuando clama. Me desconozco, y llora. Entonces a sus ojos el corazón abierto. Descubre de su vida la verdadera trama. Entonces es su aurora. No, nadie se conoce, hasta que no le toca. La luz de un alma hermana que de lo eterno llega. Y el fondo le ilumina. Tus íntimos sentires florecen en mi boca. Tu vista está en mis ojos, mira por mí, mi ciega. Mira por mí y camina. Estoy ciega, me dices, apóyate en mi brazo. Y alumbra con tus ojos nuestra escabrosa senda. Perdida en lo futuro. Veré por ti, confía, tu vista es este lazo. Que a ti me ató, mis ojos son para ti la prenda. De un caminar seguro. ¿Qué importa que los tuyos no vean el camino? Si dan luz a los míos y me lo alumbran todo. Con su tranquila lumbre. Apóyate en mis hombros, confíate al destino. Veré por ti, mi ciega, te apartaré del lodo. Te llevaré a la cumbre. Y allí, en la luz envuelta, se te abrirán los ojos. Verás cómo esta senda tras de nosotros lejos. Se pierde en lontananza. Y en ella de esta vida los míseros despojos. Y abrir senos radiante del cielo a los reflejos. Lo que es hoy esperanza.